Los conocimientos y la experiencia compartida durante el encuentro de alcaldes electos será aplicada para el municipio de Acarí, donde se viene dando un proceso de empalme detallado, con el fin de que a 1 de enero del 2020, su alcalde, en posesión, inicie con el trabajo administrativo. De una manera muy prudente, estamos revisando toda la documentación, pero algo que sí quiero ratificar es las capacitaciones que hemos tenido, que nos han ayudado a retroalimentar para darle un buen manejo al cuatrenio que viene a continuación. Y nosotros, pues muy complacidos, porque hoy en día las leyes cambian día a día, y nosotros queremos estar orientados, direccionados a que las cosas resulten bien. Acarí tiene asuntos pendientes por resolver. Su nueva administración se dará a la tarea de solucionar aquellos problemas que están pidiendo respuesta por parte de las comunidades que se han visto afectadas por falta de inversión y programas. Nosotros tenemos una iniciativa clara desde el principio que hicimos campaña política. Primero, estar de la mano de las comunidades. Con ellos nos sentamos, con ellos socializamos nuestros programas de gobierno, y fueron ellos que nos dieron la razón. Entonces, a través de esa iniciativa, a través de esas propuestas, nosotros vamos a hacer un trabajo articulado comunalmente, y vamos a estar de frente, de cerca con ellos, para escucharlos y darles salida a muchas necesidades insatisfechas que tienen otros municipios, pero que vamos a dar unos muy buenos resultados, vamos a mostrar un gobierno diferente. Otro de los municipios que dinamiza el Catatumbo es el Tarra, donde los habitantes tienen la expectativa centrada en lo que será el cumplimiento de las propuestas hechas por su mandatario electo y resolver problemas que vienen de tiempo atrás. Vamos a tratar de recuperar nuevamente la optimización de la empresa de servicios públicos, el tema de los residuos sólidos, que es un problema grave que tenemos ahora mismo con los habitantes del sector urbano, y pues la tarea es comenzar a hacer acciones positivas sobre este problema que poseemos, ya que el municipio del Tarra no tiene su relleno sanitario, y lo que hacemos es buscar un convenio con alguno de los que están autorizados para poder depositar, pero tenemos unos problemas ahí logísticos, tenemos una deficiencia también de equipos de recolección, y para mí lo primero que tengo que buscar es solucionar este tema, por lo menos en un plan de contingencia. La administración del Tarra hará uso de la oferta institucional para los municipios, como este, incluido en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Silvano Serrano, gobernador electo de Norte de Santander, también hizo presencia el día de hoy aquí en el encuentro de alcaldes electos, pues no entregó mayores detalles, salvo el trabajo que se viene haciendo de empalme con la actual gobernación, y bueno, algunos de los trabajos que ya piensa hacer en el marco del plan de desarrollo departamental. Hicimos en nuestra construcción de programa de gobierno un primer barrido, y hay definidos tres proyectos por cada municipio, vamos a validarlos, y que cada uno de los actores del desarrollo, alcaldes electos, concejales, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, podamos ponernos de acuerdo cuál va a ser ese plan estratégico de inversión que vamos a tener con Ocaña y con los municipios. De otra manera, ratificar nuestro compromiso con el proceso de electrificación rural del Catatumbo, con el proceso de construcción de acueductos y alcantarillados en los centros poblados, el tema de mejoramiento de infraestructura educativa, todo el proceso para mejorar la infraestructura de vías terciarias y secundarias, y un acompañamiento especial a toda la región del Catatumbo en la generación de oportunidades. De este evento, pues, hacen parte también los organismos nacionales e internacionales, entidades del Estado, entre estas, Ecopetrol, que hace un trabajo social en la zona del Catatumbo. Se van a entregar maquinaria a dos municipios, Teorama y el municipio de El Tarra. Hay otros anuncios que estaremos dando posteriormente, pero por ahora uno de sus funcionarios se refirió a banco de maquinaria. Vamos a entregar 13 equipos amarillos en cada una de las vereas de los municipios, uno, cuatro o cinco máquinas. Aspiramos que ya en los próximos días, la semana entrante, pudiéramos estar entregando estos equipos para que inicien ya el mantenimiento de estas vías tan precarias que están en esta zona del Catatumbo. Aspiramos que este año podamos completar 48 kilómetros de mantenimiento vial y poder hacer, a partir del año entrante, un programa de plan de uso de maquinaria con los nuevos alcaldes. Bien, ya el evento culmina en el día de hoy. La verdad es que se cumplieron las expectativas, acudieron los alcaldes, gobernador electo, toda la gente salió satisfecha con lo visto aquí durante estos dos días de intenso trabajo, también mucha actividad ya relacionada con las acciones que van a hacer los alcaldes a partir del 1 de enero del año 2020, trabajo del cual, Dios mediante, estaremos muy pendientes. Yo soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro, siga usted Angie con más información.